No me vas a creer, ni siquiera yendo al estadio te escapas de la rumba de Miami Presta atención a este bar, está ubicado debajo del jardín izquierdo del estadio de los Marlins en Miami, Florida Con el primer lanzamiento realizado por Daddy Yankee y el estadio repleto de boricuas con sus tambores y bailes Nos preparamos para el encuentro del clásico mundial de béisbol entre Puerto Rico vs Venezuela Y al parecer esta pequeña ya sabe quien va a ganar el encuentro Luego de unos tradicionales hot dogs y celebraciones de honrones, nos fuimos al bar Reese's O también llamado en español Recreo Me pedí un mojito Frozen servido por una bartender cubana super simpática que sigue el canal La cual le mando un gran saludo Y este lugar no solo es un bar, también tienen un DJ para liberar los pasos prohibidos Sirven comida y tienen unos asientos en todo el nivel del campo de juego Si vas al estadio de los Marlins no te pierdas la oportunidad de visitar este lugar Y tu a quien le vas, que equipo será el campeón del clásico mundial y porque Venezuela Mentira, suerte a todos los países